Amigos de Insomnia, mitos y leyendas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una edición más de este mágico programa, de este oculto y paranormal programa. Ya saben que estos videos son un spin show de nuestro programa radial que va todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Los días festivo, cuando es festivo, va los lunes de 8 de la noche a 2 de la mañana. ¿Qué tratamos ahí? Pues historias del mundo del oculto y lo paranormal. Usted puede dejar sus historias al 316-512-800. Se lo repito, 316-512-800 como nota de voz en cualquier momento de la semana. Obviamente ponga ahí chancho, insomnio o si no, no vamos a saber. Producción no sabe que es para mí porque obviamente es el WhatsApp de la emisora y recibe muchos mensajes. Y de ahí nos nutrimos, o sea, porque el grueso del programa es contar historias de terror, historias paranormales o tener opiniones sobre temas paranormales. Y muchas de estas las convertimos en video, las desarrollamos en video. Pues hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de duendes en Sudamérica, sobre todo con casos recientes o bueno, duendes en América. La situación es un poco la siguiente. Resulta y pasa que hay, o bueno, llegamos a este tema por un influencer muy reconocido por los temas paranormales que se llama Carlos Nami. Carlos Nami, para ser obviamente un prolegomeno porque no todo él tiene que ver con duendes, es uno de los responsables de hacer lo que yo llamaría los ARG. ¿Qué es un ARG? Un Alternative Reality Game. Es decir, en el mundo de los jugadores, en el mundo de los videojuegos tiene que haber un plot, tiene que haber un guión para realizar lo que sería el desarrollo del protagonista dentro del videojuego y cómo es la separación de villanos y de héroes. Y obviamente ahí usted va jugando y a medida que van pasando ciertas etapas, pues se le presentan ciertos retos, tiene que haber un objetivo, unos mundos. Eso en cuanto a los videojuegos. Pero de allí muchas personas dijeron venga, pero un segundo, todo esto es como tan ficticio, tan tan hollywoodesco, tan película que podremos adaptar ese tipo de cosas a las redes sociales. Y muchos influencers se metieron en ese cuento y dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer nuestros Alternative Reality Games, que simplemente es contar historias, pero que la gente esté convencida que lo que nos está sucediendo es paranormal. Por eso, esa línea bien delgada entre lo que es cierto y no es cierto, pues uno, no sé si de sus precursores, pero uno de sus principales representantes es Carlos Name. Y seguro usted ya conoce historias del pasado, en años anteriores, en el que una secta lo estaba persiguiendo y él iba contando su historia a través de Instagram. Se le apagaban las luces, le movían cosas, le aparecían fantasmas. En fin, eso lo iba desarrollando, obviamente a la par de sus investigaciones supuestamente paranormales, y llegó a haber una línea muy delgada entre esto le está sucediendo a él, esto realmente le pasa a él, o no es un timo, es como un juego que está haciendo con sus seguidores. Pero igual él continuó por esa línea paranormal y ha hecho investigaciones y exploraciones urbanas. Muchos otros youtubers también lo hacen, sino que otros se han quedado en que no, que eso sí sucede, que eso sí es paranormal, que sí les pasan los fantasmas y como que no se hace esa diferencia. Pero entonces ya sabiendo que ustedes quién es Carlos Name, y que hay una posibilidad en la cual esto también sea parte de otro desarrollo, de otro guión más adelante, pues nos habla de duendes. Y eso sí, lo hace bajo un, digamos, un constructo cultural de lo que cualquiera pensaría que son los duendes. Entonces, de pasar de hablar de Carlos Name, ahora hablemos de los duendes como tal, estos seres juguetones, que les gusta que le dejemos monedas, que dicen groserías, que son bastante coquetos. En algunas poblaciones dicen que son los duendes los que le hacen las trenzas a los caballos. Otros dicen que son las brujas. Si son muy coquetos, se le presentan más esas a las mujeres, no necesariamente las asustan, pero si las tocan, las tocan en sus pechos, le jalan el pelo, les mandan besos. Algunos con lengua o sienten, digamos, la mujer, el tema húmedo en su piel. Y historias conocidas, por ejemplo, en Colombia como de la Candelaria y un café incluso de un duende, o que hay muchos duendes rondando por el sector. En cada una de sus casas, tanto en casas que estén, por ejemplo, en pueblos o en finca, o siendo citadino, se dice que atacan, sobre todo, como les venía diciendo, a las mujeres, pero también a los hombres robándoles dinero o pidiendo directamente dinero. Empiezan a mover, a desaparecer las cosas. Entonces uno dice, estos son los duendes que están jodiendo. Dejemos por ahí unas monedas y esas monedas desaparecen. Tumban cosas. Eso puede haber una línea muy delgada con los poltergeist, pero muchos se la atribuyen a los duendes. Y de ahí en más, pues hay muchas historias. Ya después están los duendes relacionados con el mundo anglosajón, con el mundo celta, con la olla de oro, el leprecon y demás, que eso es otra historia. Pero si nos quedamos solo en la jugarreta, duende que podría ser pequeño, que puede ser invisible o visible, pero es muy pequeño, pues en Sudamérica hay de todo tipo. Y es aquí a donde llegamos. O bueno, en América, diga, porque el señor Carlos Name es de México. Aquí entonces conectamos con lo que les estoy diciendo. El señor Carlos Name dice que hay un duende que le está molestando en su casa, que se está portando mal. Y como él además los tiene físicos en cuanto a figuras decorativas, entonces ha decidido llevar a uno de esos duendes, que es la representación del duende que de verdad lo está molestando, lo lleva a un cementerio. Y ahí obviamente el hombre nos explica que está pasando por un momento difícil, que le esconden las cosas, que se está portando mal. Y la única forma entonces de liberar el duende físico o el duende que lo atormenta de allá de su casa o de la casa del familiar que esté atormentando, es llevando esta pequeña figura a un cementerio como lo terminamos de ver a continuación. Cuando un duende se está portando mal o se enamora de su dueño, es importante deshacernos de él y dejarlo en un cementerio o en un bosque. Jamás regalarlo. Ahorita le voy a decir unas palabras agradeciéndole el tiempo que estuvo conmigo y lo voy a tener que despedir. Como pueden ver, lo traje a un cementerio totalmente abandonado. La razón por la cual lo estoy abandonando es porque le hizo muchísimas travesuras a mi abuela. Mi abuela me dijo que le intentó empujar de las regaderas y de las escaleras y además se comió sus medicinas. Este duende ya estaba tomando muchísimo. Yo todas las mañanas le llenaba su vasito con agua y en las noches ya había vino o tequila. O sea, probablemente se los robaba de otras casas. Este cementerio es de los más viejos de la ciudad de Nueva York. Miren, aquí hay una tumba de más de 100 años. Por cierto, es un cementerio mazónico. Muchos mazones están aquí descansando. Y entonces esta historia se volvió muy popular, como les digo, en redes sociales, porque Carlos Name es un influencer y ya ha tenido contacto con temas paranormales y otros influencers reseñan lo que él hace. Y preciso como se estaba desarrollando esta historia, dos historias similares terminaron de suceder en Sudamérica. Una de ellas en Paraguay. Y es que al parecer en Asunción estaban tomándose un lugar. No queda claro que era como una especie de cafetería, como de gimnasio. Llega la policía. Al parecer había sonado estas alarmas internas y entonces la policía llega a tratar de combatir contra el supuesto ladrón y no se ve muy claro qué es lo que está intentando salir. Si uno trata de ser lo más escéptico posible, pues uno pensaría que es un joven muy flaco, pues que tiene la habilidad de ser como una especie de plástico, ¿no? Es decir, que el tipo es bastante flexible porque de una posición bastante erguida termina convirtiéndose como una especie como de araña y cae al piso. Pero si no es eso, si no es una persona flexible, pues entonces sí podría ser como un duende. Un duende que estaba colgado ahí en la puerta y cae al piso y sale corriendo porque los policías lo están buscando porque las policías le está disparando. Si ustedes buscan la historia en Asunción, van a encontrar que los policías, como no pudieron identificar bien qué era, pues dijeron directamente es un duende y sería un pombero que en Paraguay o en el cono sur es la representación del duende o como le dicen a los duendes, porque son juguetones, bebedores. Hay algunos que dicen que el pombero no es tan chiquito, sino que ya es un poco más acuerpado, que es barrigón, que le gusta la cerveza, que también acosan las mujeres, incluso podría tener la capacidad hasta de embarazarlas. Muchos hombres que han terminado aturdiendo al pombero mientras están bebiendo y se ponen a joderlo, a insultarlo, pues terminan por ahí botados sin dinero en la calle. Entonces, ojo con molestar al pombero. ¿Podría ser este el pombero o era simplemente un ladrón muy flexible? Como les digo, hay video, pero no es muy claro y solamente nos podemos basar en lo que la misma policía dice, porque si no encontraron al sospechoso, solamente dijeron que podría ser un duende allí. Y luego, pues de estas imágenes que tienen que ver con ese duende de Paraguay, los argentinos dijeron, bueno, así como ustedes hablan del pombero, nosotros también tenemos algo muy parecido, que también es un duende acosador, acosa a los jóvenes, los molesta, los asusta, también un poco parecido a la leyenda del hombre del saco, que es el que se lleva a los niños por molestar tanto. Pero este video no es actual, es decir, a raíz de la historia de Carlos Name, a raíz de la historia del duende en Asunción, los argentinos sacaron a la luz en varios medios de comunicación un video del año 2018 donde unos niños están jugando como en un pastizal y al parecer estarían siendo acosados con un duende. También completamente incomprobable, las imágenes no son claras, se ve algo allá al fondo, los niños empiezan a gritar, podría ser un perro, podría ser otro tipo de animal o podría ser alguien intentando hacer una broma. Pero lo único que podemos decir, según los hechos, es que está catalogado como duende o que los niños dijeron que eso podría ser un duende, también conocido como pombero o simplemente duende. Y es allí donde las tres historias se intersectan. Veamos por última vez a este duende argentino. Y espero que les hayan gustado los videos de hoy o por lo menos la historia de hoy que tenían relación con el mundo de los duendes. Déjenos en la caja de comentarios si usted cree en ellos, si piensa que más bien no son duendes sino brujas, entidades, porque todas las historias se parecen. Sobre todo cuando yo decía lo de las trenzas de los caballos, no todos piensan que son duendes, piensan que son las brujas las que lo hacen. Ya saben, historias de terror al 316-52800. Y todos los domingos en la radio, nos escuchamos en los40.com.co, domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana, insomnia, mitos y leyendas. Con su amigo El Chancho, arroba El Chancho 414 en los40.